Bueno, estamos con Zafira Ribeiro, acá en Buena Vista, el Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío en Torón. Mucho gusto, mi nombre es Gerson. ¿Tú te atras un poco con cabeza cuando vas a bajar todo eso? No. ¿Esto es la segunda vez que hagas? ¿Es la segunda vez? Sí. ¿No lo había dicho antes? En Líbano. ¿En Líbano? Sí, es un país en el... ¿No? Sí, es un país en el... ¿No? No, 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 no. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!